El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró sus exigencias de que las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en el Líbano, conocidas como FPNUL, abandonen temporalmente la zona de combate. Las críticas internacionales han aumentado después de que las fuerzas israelíes hayan disparado repetidamente contra la misión de paz de la ONU desde que invadieron el Líbano hace dos semanas. En una declaración en vídeo publicada el lunes, Netanyahu rechazó las acusaciones de que el ejército israelí atacara deliberadamente a las fuerzas de paz. Pero el portavoz del secretario general de la ONU enfatizó que los ataques a las fuerzas de paz del organismo multilateral pueden constituir crímenes de guerra. El Consejo de Seguridad de la ONU ha reiterado su apoyo al papel de la FPNUL para reforzar la seguridad regional, así como su respaldo a la presencia de las fuerzas de paz en el sur de Líbano a pesar de los llamamientos de Netanyahu.